...nada a 30 años de prisión como autora intelectual del asesinato de su esposo, el juez federal Vicente Antonio Bermúdez Zacarías del Estado de México. El crimen fue perpetrado en 2017 y a través de disparos de arma de fuego cometidos por un individuo coludido con Marisol M. Privó de la vida a su marido mientras éste hacía ejercicio en el fraccionamiento Árbol de la Vida de Metepec. La mujer fue detenida en León, Guanajuato en 2019 y entonces vinculada a proceso y en el mismo encontrada culpable. Durante el lunes se escuchó la resolución de la sentencia condenatoria por el delito de homicidio agravado en grado de parentesco. Además tendrá que enfrentar una reparación del daño, amonestación pública y la suspensión de sus derechos políticos y civiles.